buenos días internet en el bienvenido de nuevo al canal en el vídeo del día de hoy vamos a grabar un vídeo de cuánto cuesta comer un día en nicaragua el desayuno gastamos y fue algo tradicional así como una recomendación si vienen aquí busquen los lugares que sean los comedores así que sean como más humildes porque son los que son más baratos y para que juegan a los locales y ahorren dinero en gastos ahorita vamos a hacer las 12 voy a almorzar un dato importante es que ustedes van a hacer sus cálculos de las personas promedio que el salario básico de las personas es como tres mil tres mil ochocientos tres a cuatro mil cortos cada quince días al mes sacar en alrededor de nueve mil cordobas al no alrededor de nueve mil ocho mil cordobas que serían como 200 220 dólar entonces ahí van a hacer sus propias conclusiones de cuánto de qué tan caro sale qué tan caro sale este enviar aquí este consumir un día de comida en nicaragua ya que estamos bien si está viendo el vídeo quiero que no se les olvide suscribirse disculpen aquí tengo algo que compré ya casi somos 10 mil en el canal no olviden suscribirse y compartir el vídeo ya casi llegamos a los mil que serían los 10k y pronto a los 100 mil para que nos llegamos a esa placa aquí en esta parte de aquí en los temas de los envíos cuando estén aquí en nicaragua traten de comprar en los locales así que están en la calle los que están en las orillas de las aceras para que apoyemos a las personas pero con sus familiares de forma indirecta un punto importante no es como que todos los días que tenga que comer una fuera de tu casa o algo así pero un fin de semana que salga fuera de tu casa y comer en lugares así o turistas que comen afuera esto es lo que gastas en un día claro que tu casa puedes comer menos y tienen que comer menos porque los salarios no son adaptables para este tipo de gastos vamos a visitar una cadena de restaurantes que es tiktok vamos carlos más cómodos y les voy a ir sumando acá cosas de cuánto voy a gastar bueno amigos si ese es el total lo que se requiere que el precio lo que se requiere para comer un día en nicaragua bueno esto va por el vídeo de hoy ya saben no olviden suscribirse los veo en sólo algunos unos días